Seguimos en Enlace Deportivo y Kichi dejó dando bote a una pregunta, ¿no? Que es el tema de esa profesionalización que has hecho fuera del vole, ¿no? A distancia o no a distancia, ¿cómo hacías? ¿En qué momento lo hacías? Pues, casi siempre teníamos los horarios de entrenamiento a partir de las 9 y media hasta el mediodía, ¿no? Entonces había clases desde las 8 de la mañana, hablaba con el entrenador, que era uno de los que daba algún curso ahí, entonces me daba permiso, por ejemplo, los días que hacíamos gimnasio por la mañana, de hacerlo yo por la noche después de entrenar, ¿no? Entonces lo podía hacer, porque las clases son de lunes a viernes, al menos el primer año, donde ves todos los deportes, reglas, bases, federaciones, o sea, todo lo que te puedas imaginar, de todos los deportes lo he hecho yo. Está aprendido de todo. Sí. Y el segundo año estás... Emprendedora, este. El segundo año estás medio año en clases y el otro medio, la otra mitad de año en prácticas, ¿no? Y pues ves todo, fútbol, básquet, natación, badminton, ping-pong, tenis de mesa, animación hotelera, primeros auxilios. O sea, que ahorita a ti nadie te puede decir que no conoces algo de deporte. Administración, ves todo, inglés, todo. Qué maravilla. Y cómo aplicarlo a nuestra realidad. Es lo que tú estás pensando en ese momento. Ese curso, por ejemplo, aquí es muy difícil. ¿En qué sentido lo que sea es difícil? Por la sociedad, por la facilidad de la infraestructura. Por la cultura peruana. Infraestructura no hay. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando recibimos al turista, los ponemos en un paquete, una visita turística, una visita guiada y ya está. En España, por ejemplo, en ciertos países de Europa, cuando reciben al turista, le programan unas visitas a los lugares más emblemáticos, los hacen bailar y recrearse dentro del hotel, se lo hacen pasar bien, le quitan a los niños para que los niños se diviertan y ellos se diviertan y no se agobien. O sea, es vacaciones para todos. Y después, dentro de este curso también tienes lo que es la gerencia deportiva. O sea, o trabajas con niños, infantiles, jóvenes, adultos, adulto mayor, o te vas al otro lado que es de la dirección, ¿no? Entonces, para complementar eso, había que hacer el máster. Y ya el máster no podía estar sentado en un salón de clase y la universidad, pues, te mandaba todo vía web, ¿no? Vía internet. Claro. Ahora, todos esos estudios han sido por decisión propia. Sí. ¿No es cierto? Sí. No era que te obligaba a nadie ni nada a seguir. No, 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 me obligaba a yo misma porque sabía de que en algún momento lo tenía que utilizar, ¿no? No requerías, claro. Y como yo siempre voy más allá. Es que siempre lo tienes que estudiar. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que saber. Tienes que hacer algo paralelo al deporte. Aunque sea mínimo, pero tienes que saber. La base. Cuando acaba tu carrera deportiva, de pronto ha pasado. Te quedas en el aire. Y ahora, ¿qué hago? Claro. El deporte no te va a... El físico no te va a ganar tu energía, ¿no? En algún momento ya... Yo estaba segura, pues, que hasta que las lesiones me respetaran y mi físico me respetara, iba a seguir jugando, ¿no? Porque qué feo es estar jugando, por decirte, 38 años, que la que puede, puede, ¿no? Si yo hubiera seguido, también lo hubiera podido hacer, pero hay personas que con 38 años siguen jugando, pero ya no pueden jugar tres sets completos, jugando solo por ser referentes y eso. Entonces, como que no me estoy ganando realmente en dinero, ¿no? Y antes de que alguien intente decir que lo que gano me lo estoy robando, pues, yo me vuelvo. Ahora, hubo dos sectores, ¿no? El sector que pedía que Leila continúe en la selección y había otro sector que decía no, ya se debe retirar. Claro. Y ahora ese sector dice que tengo que estar en la selección. Que porque te has retirado. Que porque me has retirado. Pero así es. Yo sé que en este mundo Dios ha dicho que tenemos que haber de todo, ¿no? Si hay que cambiar en algo. ¿Pero qué sentías tú cuando, por ejemplo, escuchabas a esas personas que de pronto decían, no, Leila ya se tiene que ir, se retire. ¿Te dolía? ¿Sentías que eran ingratos? Llega el momento de que duele. Yo no pasa nada, o sea, no se te caen los anillos por reconocer que has sufrido, que has llorado por algo o por algo o por una palabra. Pero yo sentía de que eran bastante injustos. Ingratitud. Porque yo no he pedido nunca nada para estar en la selección. Al contrario. Juro corazón, amor. Muchas compañeras, al igual que yo, utilizaban sus pasajes de los clubes, de sus vacaciones para venir. Y a la federación no le costaba nuestra llegada al país ni nuestra incorporación a la selección. ¿Por qué? Por llevarnos un uniforme que para mí, le repito, es un orgullo, es una satisfacción, es un privilegio. Lógico. ¿Cuántos millones de pesmanos somos? Y yo soy una de doce que puede, o que ha tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y cuántas niñitas que ahorita no me lo va a quitar nadie? Quisieran estar en su lugar, ¿entiendes? Es decir, yo quiero ser como Leila. Sí, pero yo les diría de que lo piensen bien. ¿Qué cambiar de la federación? ¿Qué cambiar? Lo que hace de que tengamos más dinero o menos dinero, más prestigio o menos prestigio, son las jugadoras. Teniendo bien a las jugadoras, teniendo bien a las atletas, todo puede ir mejor. Bien alimentaditas también. Alimentadas, vestidas, engreídas. No como se dijo que cuando fueron al Mundial de Japón no se dieron, pero ni qué comer. Atún. ¿Atún? ¿Fue verdad lo del atún? Atún, porque Mirta llevó atún, porque siempre... Porque si no, ni siquiera eso hubieran tenido. Porque casi siempre lleva, pero muchas cosas se quedaron en el aire. Y yo también hago una, si me lo permiten, por favor, una crítica a los periodistas, que en su momento cuando yo hablé, ¿por qué hablo? Seguro como ya se va o ya tiene otras intenciones, empieza a tirar la palabrita esta para fastidiar todo, ¿no? Hubo una conferencia de prensa de la federación, la federación expuso su caso, como había pasado, terminando la exposición de los de la mesa, ni un solo periodista fue capaz de preguntar o encarar de qué era lo que había pasado en la concentración de Corea y lo posterior en Japón. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Acabó la conferencia de prensa y me llamaron a mí por teléfono periodistas, y algunos habían estado ahí, a preguntarme mi opinión sobre la gira, cuando ya habían pasado dos semanas que estábamos aquí casi. Entonces, como comprenderán, le dije, ¿has estado en una conferencia de prensa? Yo no estuve, pero sabía perfectamente quiénes estaban. Dije, ¿has estado ahí y no has preguntado? Y ahora me vienes a preguntar a mí, perdóname, pero yo cierro este tema. Bueno, pero sí te entrevistamos aquí para el clase deportivo y sí declaraste para el clase deportivo y dijiste lo que tenías que decir en su momento, porque nosotros siempre estábamos presentes, Mariano Naranjo. La última pregunta para irnos, porque lógicamente ya cambia de carrera. ¿Eres política ahora? No, sigo siendo deportista. Los políticos son los otros. Tú no eres política. Yo no soy política. Yo no he nacido política. ¿Y te vas a seguir dando el tiempo para practicar el vole? Sí, de vez en cuando haré mis fichanguitas. Para no perder el físico. Ya tengo tu número, ¿eh? ¿Qué prometería para irnos, Lila, en caso de llegar al congreso? En caso de llegar, si Dios me ayuda y la gente que me quiere o me quiere un poquito menos ahora me respalda, pues trabajar en base a lo que yo he vivido durante estos 17 años que he dedicado a mi vida al deporte para mejorar las cosas. Pero, repito, no solo del vole, del deporte en general. Sí, lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Después de todo lo que ya has hablado, además creemos de que puedes hacer un gran papel realmente en el congreso y te deseamos lo mejor y mucha, mucha suerte porque es una tarea bien complicada. Yo soy tolerante y irrespetuosa. Pero eres picona, además. Sí, está bien, pero tú te imaginas ahí discutir con mi tía Cúculisa. Lila, de verdad, muchísima suerte en tu nueva tarea y que Dios te bendiga y te proteja de todo. Nos tenemos que ir, naranjo. Bien, amigos, eso fue el programa de hoy. No se olviden de visitarnos, triple doble enlace deportivo.p Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.